Bien, comenzamos con frente a la prensa después del partido de Ferro 1, vuelve cero. Comienza preguntando Baltasar Alcaide, de Ferro 1. El día de hoy, Juan, buenas noches. Buenas felicitaciones por la victoria. Mi pregunta es, los primeros 15 minutos de Ferro son como un déjà vu de una intensidad, pero increíble. ¿Qué está pasando después cuando nos cuesta volver a esos 15 minutos? Bueno, parece como la intensidad que hay en todos los partidos, que después en el primer tiempo también vuelven esos 15 minutos. ¿Por qué después de este periodo nos quedamos como en una meseta? ¿Ustedes a qué le atribuyen ese momento específico en el partido? Bueno, ahora te respondo. Primero quería dedicárselo al triunfo a un abuelo que me dio la vida. Hoy seguramente debe estar muy contento y lo veo en un lugar mucho más cómodo que en la clínica. Así que se lo quiero dedicar a él, a Alberto. Y bueno, con respecto a la pregunta, creo que hoy el equipo tuvo más constancia que tal vez el partido con Chaco. Fueron 15 minutos que el equipo fue muy arrollador, por más de que después nos cuesta hacer, como bien decimos, todas las entradas al área. O sea, que somos el equipo que más entradas al área tiene del campeonato. Después, bueno, nos cuesta resolver mejor una vez que entramos ahí. Ser más efectivos en los centros, ser más efectivos en las situaciones que se nos presentan para poder abrirlos. Entonces, lo que sucede, por lo menos desde mi óptica también, es cuando un equipo propone, 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 como es la intención que nosotros tenemos y nos viene sucediendo, si no se encuentra con el gol, cae un poquito en frustración de estoy haciendo todo el esfuerzo, estoy haciendo todo el esfuerzo y un error que cometí y me contragolpearon y me pudieron haber convertido. Entonces, ahí yo creo que es un punto, también un punto emocional que nosotros tenemos que trabajar de, bueno, o sea, como hay rivales que se defienden, se defienden, se defienden y está bien y es el juego que proponen y no se frustran ante el estar defendiendo. Nosotros no frustrarnos al estar atacando constantemente y que no se te den las situaciones que vos podés generar, podés llegar a producir. Sea una situación que termina con remate al arco o una situación que no termina, para así decirlo, en nada, pero que tenemos muchísimas, que entramos casi al área chica y la termina agarrando el arquero, sencilla. Entonces, bueno, todas esas situaciones, agregarle más peligrosidad y no decaer si no llegamos a convertir el gol, ¿no? Siguiente pregunta, Gabriel Carrizo, ¿qué fue? Para que lo deje el punto común. Hola, ¿todo bien, Juan? Buenas noches. Primero, felicitamos por el triunfo. Imagino que es algo que necesitaban ustedes como cuerpo técnico, también futbolistas y la gente. Así que, bueno, hoy es una buena fundida. Una linda noche, ¿no? Para celebrar. Quería preguntarles si fue difícil la decisión de incluir hoy a Walter Núñez como titular. Eso es lo primero. Y lo segundo es, bueno, ¿cómo lo vieron? ¿Y qué los llevó a inclinarse por Wally en lugar de Gordillo, por ejemplo? Bueno, sí, es difícil porque obviamente tenemos que elegir y tenemos varios futbolistas en esa posición. Y bueno, siempre es un momento difícil, pero lindo poder elegir entre varias opciones. Bueno, nos inclinamos por Walter porque, bueno, él nos da una verticalidad con sus movimientos. Y también nos ayuda con la pelota. De hecho, asistió en el gol. Así que, bueno, nos inclinamos por él. Así que, bueno, son esas decisiones que uno toma. La doctora Gordillo está muy bien también. Hoy no pudimos hacer el cambio, pero está muy bien, está mejorando. Como nosotros lo vimos cuando llegó, jugó, tuvo sus partidos. Y bueno, está en carrera como Enzo, como Walter. Es así. Cada partido distinto y vamos tomando decisión. Siguiente pregunta rápida, si hay que ser yo de Ferro. Hola Juan, buenas noches. Bueno, imagino que después de cinco partidos sin ganar, y yo creo que un partido sin Ferro fue superior, donde empecé a ganar, no solamente que es positivo, sino que, a lo que decía Tobías, con respecto a la cantidad de veces que hicimos en área, hoy creo que sí se generaron más situaciones de gol. Y creo que, la verdad, que el triunfo no estuvo muy en duda. Por supuesto, en un centro, en un zapallazo, te lo pueden empatar. Pero creo que se van conformes con la situación general. Y bueno, y además, también supongo, con el debut de Campos, y de Campos como un juguero y de Ryan, también contentos con esa situación, ¿no? Sí, obvio. Siempre que, por más de que a veces el triunfo puede significar un retroceso en el juego, pero siempre el triunfo se celebra. Y además, cuando fue de la forma en la cual lo conquistamos hoy, creo que la gran mayoría de los partidos que hemos ganado hemos sido muy superiores a los rivales. Y mismos partidos que hemos empatado, que hemos perdido, hubiésemos merecido mucho más. Esa es una lógica que se mantuvo bastante a lo largo del proceso, que se obtuvo menos de lo que mereció el proceso mismo, ¿no? En cuanto a los partidos. Yo creo que hoy, por suerte, se fue más constante en el juego, en comparación a otros partidos. Pero el equipo, hasta jugando mal, tiene ráfagas de asociaciones y de combinaciones que lastiman al rival en cuanto a introducirnos en el último cuarto de cancha. Hoy lo que sí se vio, y concuerdo, es esto de que sí tuvimos más situaciones de peligro que otros partidos, bueno, la de Walter, que es muy clara, y ahora, bueno, se me hizo un poco... Claudio. La de Claudio. O sea, tuvimos bastantes situaciones como para poder la de mismo, la de Brian, que tal vez es más una transición, y el gol mismo, que es una jugada colectiva muy buena. Pero sí, bueno, obviamente uno se va conforme porque es lo que se entrena, es lo que se busca, y yo creo que, por más de que en los últimos cinco partidos no se nos había dado el resultado que pretendíamos, el equipo siempre mostró contenido, y eso también lo habíamos remarcado en el partido con Old Boys. El equipo nunca ha perdido la línea de juego, y eso es lo importante, porque eso es lo que nosotros estamos convencidos que nos va a llevar a los objetivos. Bueno, nosotros siempre vemos cosas para corregir, cuando ganamos, cuando perdemos, siempre vemos cosas para corregir, y cosas para seguir fomentando y entrenando. La verdad que nos vamos contentos con todo. Sí, me decís ahora para poner que tenemos que corregir, y sí, siempre a nosotros nos gusta defendernos con la pelota, sabemos que puede venir una transición de una pérdida, jugar más fácil, quedar menos expuesto a una posible transición, pero sabemos que es parte del juego, entrenamos también eso de entrenar esa situación, así que bueno, corregir, corregir, si vos me decís, es ser más contundente, si estar más tranquilo esos últimos 30 minutos, que a veces con una diferencia, como dijimos, porque desde 1 a 0, estás hasta el último minuto, una pelota parada, un córner, un tiro libre, siendo totalmente superior. Entonces, yo creo que seguir por el camino que vamos, ajustando cada partido, y bueno, hoy creo que nos vamos muy contentos de líneas generales. Bueno, a nosotros hay una cuestión que nos gusta y nos atrae mucho, que es que los jugadores puedan cumplir diferentes roles y funciones en el campo, y que puedan jugar en varias posiciones. Núñez nunca había jugado de centro delantero, y para nosotros es más un jugador que puede dañar y lastimar más por el carril central que jugando, tirándole una banda, a nuestro entender. A nosotros, nosotros mismos al pocho lo vemos más por afuera que por adentro, por más de que en alguna situación lo podamos llegar a utilizar ahí, pero lo vemos realmente más por afuera. Y Martín es de esos jugadores que te puede cumplir en muchísimas posiciones en el campo, ¿por qué? Porque es dinámico, porque es disciplinado a la hora de defender, entonces yo creo que es un jugador que te puede dar mucha versatilidad, por más de que también a Martín lo vemos más como un interno, un mixto, o sea, más jugando como volante, pero también puede llegar a ser una buena opción jugando o entrando en esta situación de afuera, o sea, de un extremo, viniéndose por dentro para darnos mayor juego colectivo y mayor asociación. Eso fue un poco la intención del cambio de Campos, que nos estaba costando defendernos con la pelota, y Campos al ser un interno de buen manejo y de buen pie, que se introduzca en la mitad de la cancha para generar una superioridad ahí y tener más circuitos de pase, ¿no? Y bueno, el otro debut que hablábamos recién, el de Brian, uno le notó que le falta fútbol, que le falta físicamente, hubo muy poca acción en este semestre, ¿cuántas sesiones creen que Brian podría estar para completar más minutos o para estar a toro con el plan de eso? Bueno, eso, nosotros vamos día a día con estos casos como el de él, el de Keiko, obviamente son diferentes, pero bueno, jugadores que por ahí vienen de inactividad, van el día a día, bueno, con Brian sabemos que tiene un perfil físico distinto, que no necesita tanto tiempo, pero bueno, hay que ir día a día con él, así que no nos apuramos en eso, vamos con el día a día, creemos como con Keiko que necesitan ir introduciéndose y si los partidos nos permiten ir dándole esos minutos, creemos que los vamos a tener para los momentos importantes en su pico de rendimiento y bueno, a veces por ahí nos lleva la desesperación y todo a apresurar esos momentos, así que esperemos que podamos ir llevándolos de a poco. El partido con Riestral de semana, en poco tiempo para recuperar jugadores, ¿cómo lo piensan el partido? ¿Cómo ven las dimensiones de la cancha? ¿Piensan algún cambio de esquema quizás? Y también preguntarles si después del partido que jugó Guali Núñez hoy, quizás se les complica decidir entre él o Enzo, ¿no? Bueno, como bien decía Juan, todos los partidos son diferentes, entonces por más de que ya hicimos una introducción y tenemos visto bastante cómo juega Riestra, que es un rival donde te meten muchas pelotas paradas, o sea, ahí te meten siete tipos y te juegan con tipos de gran porte físico, es analizarlo estos días y tomar la decisión de, bueno, cómo también lo vamos a jugar, no todos los partidos son iguales, no conozco la cancha de Riestra, no sé si es muy chica, lo que me habían dicho es que no era tan chica como parece, pero bueno. Claro, no es como la de Santepo. Claro, claro, me pareció más liso el pasto. Eso también. Pero más allá de eso, bueno, obviamente va a ser un partido que va a tener sus complejidades porque es un juego donde también a nosotros nos dificulta, nosotros tenemos, siempre buscamos poner jugadores de buena técnica individual, pero por lo general el perfil, el porte físico de los jugadores de buena técnica individual siempre son más chicos, ¿no? Entonces, eso es algo a tener en cuenta para el partido que se nos viene, ¿no? Y en cuanto a lo de Walter, bueno, esto es un plantel muy rico, como bien decimos, y acá hay mucha competencia y siempre el que esté mejor nosotros lo vamos a poner. Acá no hay nadie que tenga el puesto asegurado, porque la verdad que todo el plantel con el cual contamos es un plantel, primero, en principal, que se brindan todos tremendamente a la hora del proceso de entrenamiento y también es un plantel donde hay mucha competencia interna porque son todos muy parejos, son jugadores muy parejos. Gracias. A ustedes.